Bueno gente hoy vamos a poner a competir a la brawler femenina que hay en todo el juego Así que bueno pueden comentar cual de todas es su favorita Como siempre es importante que si les gustan estas competencias Pueden dejar su me gusta y ya que están ahí abajo se pueden suscribir y activar la campanita Lo cual se agradece el doble Así que bueno y si vamos a comenzar con la competencia ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Así que bueno gente lo vamos a dejar hasta aquí. Ya saben que si les gustó este video se agradece. Si dejan su me gusta y si lo comparten y se suscriben se agradece el doble. Así que bueno gracias y hasta la próxima.